Hola amigos, me llamo Ramón, me será valiente Corriendo por los caminos, derramo la ensanera Mendo de una morenita, tomo un amor al portán Corriendo por los caminos, derramo la ensanera Mendo de una morenita, tomo un amor al portán Esta banda rejete linda, que yo no la puedo olvidar Pero si algo me quiere, ay que mal voy a quedar Esta banda rejete linda, que yo no la puedo olvidar Pero si algo me quiere, ay que mal voy a quedar Hablamos sido mío Hablamos sido mío No estaba con todo de ella Yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando Y yo también le digo así Cuando estaba con todo de ella Yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando Y yo también le digo así Estaba tan riqueta linda Y yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere Hay que para morir a ti Estaba tan riqueta linda Y yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere Hay que para morir a ti Alombo a mi tierra Llevo De abajo en los caminos Y yo también le digo así Estaba tan riqueta linda Y yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere Hay que para morir a ti Estaba tan riqueta linda Y yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere Hay que para morir a ti Lo va a solucido Hermione presenta Pesadio del Stega Medio es metido Pesadio del Stega Medio es metido Pesadio del Stega Medio es metido Milioni presenta Nos vemos amigos de Osolanti de los grandes escurridos que nos tenemos en el tamaño de los estrellas de la Argentina de Montenegro Solona Nos vemos en la locura de Montenegro de Montenegro Pesadio del Stega Medio Ahí la va